hola santimoniano cómo estás espero que estés de lo mejor ahora veremos los argumentos cómo puedo argumentar primero tenemos que conocer en las premisas y las conclusiones para entenderlo mejor los conceptos que debemos utilizar son la premisa la conclusión y los indicadores primero el argumento es un razonamiento que demuestra refuta o justifica algo desde esta perspectiva un argumento es por lo tanto un conjunto de enunciados que expresan razones que apoyan una determinada tesis la estructura es premisas más conclusión igual argumento la premisa en lógica es cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión de un argumento al ser proposiciones las premisas siempre afirman o niegan algo y pueden ser verdaderas o falsas la conclusión es una proposición al final de un argumento luego de la presentación de las premisas por lo tanto evidencia la idea que se da a favor o en contra de una postura o tesis como ejemplo todas las estrellas tienen luz propia es la primera premisa el sol tiene luz propia es la segunda premisa el sol es una estrella conclusión vamos a leerlo sin las palabras que están en rojo todas las las estrellas tienen luz propia el sol tiene luz propia el sol es una estrella indicadores su función es fusionar en una unidad gramatical coherente y con sentido las premisas y la conclusión dando a la composición del argumento tipos indicadores de premisa indicadores de conclusión ejemplos de indicadores de premisa pues viendo que puesto que en tanto que pero a causa de ya que por qué como se sigue de dado que en tanto que como es indicado por por cuánto viendo que como se demostró por seguido de puede ser inferido de por las razones de que visto del hecho de que asumiendo que puede ser derivado de debida a que siendo que por qué y ejemplos de indicadores de conclusión por lo tanto llegaremos a la conclusión de ahí que como resultado así que se sigue que así por estas razones correspondientemente podemos inferir que en consecuencia por ende lo cual prueba que se desprende de lleva a creer que demuestra que luego entonces por consiguiente entonces ya todo reunido decimos que como ejemplo todas las estrellas tienen luz propia el sol tiene luz propia el sol es una estrella ahora vamos a leerlo con los indicadores indicador de premisa viendo que primera premisa todas las estrellas tienen luz propia indicador de premisa y puesto que segunda premisa el sol tiene luz propia indicador de conclusión se sigue que y la conclusión el sol es una estrella ahora ahora lo vean lo vamos a leer de corrido viendo que todas las estrellas tienen luz propia y puesto que el sol tiene luz propia se sigue que el sol es una estrella ya sabes que si deseas seguir aprendiendo más de estos temas y fest te invito a que te suscribas activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo del canal comparte en tus redes sociales para así ayudar a tus amigos en estas pruebas comenta que te pareció el vídeo dale me gusta al mismo también te invito a que me sigas en mi página de facebook y de facebook y te unas a mi grupo de facebook y es esto chao chao y 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